El intermedio, uno de los programas más veteranos de la parrilla, ha cumplido 2.000 programas. Como no podía ser de otra manera, el programa lo ha celebrado con una gran fiesta a la que ha acudido todo el equipo y parte de la que ha sido familia del programa estos últimos 13 años. Un programa especial en el que han abandonado el plató de A3 Media y se han ido a Florida-Madrid donde han juntado a amigos y amigas para celebrarlo con ellos, actuaciones musicales, esquetes inesperados y buen rollo en un programa especial que, por momentos, parecía dirigido por José Luis Moreno. De hecho, la gala ha comenzado con una actuación estelar en la que Guiomín y Miguel Ríos han compartido escenario y legendario. Bienvenidos, lo que nadie sabía era que, horas antes de la emisión del especial, este casi es arruinado por culpa de una serie de llamadas. ¿Quiénes las han hecho? Desde Antonio Banderas a Joaquín Sabina, pasando por Manuela Carmena, obviamente, en un día como este, no podía faltar un speech. Del corazón de El Intermedio, Sandra Sabatés. Una Sandra Sabatés a la que el programa de La Sexta ha vestido con todos los colores que ofrece. El Pantone, Tais Villas tampoco se lo ha perdido aunque, en su caso, ha hecho lo que mejor sabe. Poner en apuros a los políticos. En este caso, jugado a Yo Nunca He, con cuatro de ellos. Irene Montero, Podemos, Andrea Levy, paréntesis que abre, Pepe, paréntesis que cierra, María Jesús Montero, PSOE, y Toni Canto. Ciudadanos. Sí, el único hombre en el juego, en una fiesta como esta, tampoco podían faltar las felicitaciones. Ahora, estas han sido más especiales de lo esperado, y regalos también ha habido regalos, lo que nadie esperaba, porque no era el día, es que quienes compiten por sustituir a Guillaume. Cuando este se canse, llevaran su competición a la fiesta de los 2000 programas para terminar, y a modo de traca final, Joaquín Reyes se... Metió en la piel y los tirantes de Guillaume en un, celebrities de manual, fotos y video. A tres media.